De octubre a marzo, el municipio de Jalapa aplica el programa de vacunación por temporada invernal en las colonias vulnerables de esta capital, así como también brinda información sobre las infecciones respiratorias agudas. Aunado a esto, estuvimos aplicando vacuna triple valente, que es la vacuna contra la influenza estacional en estas colonias a la población vulnerable, niños mayores de seis meses, menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas, hipertensos, diabéticos, inmunodeprimidos. La responsable de salud municipal, Nayeli Vera Brizuela, indicó que a partir de esta semana en los Bajos de Palacio hay un módulo permanente de vacunación para la población en general. Bueno, estamos aplicando la vacuna de la influenza tipo A, tipo B, que es la gripe común conocida por la gente. Esta semana se inició la campaña de vacunación en esta área, este módulo de influenza, en la clínica 66 del Seguro Social. Que acuden aquí a nuestro módulo o a la clínica 66 a aplicarse su vacuna de influenza en esta temporada invernal. La vacuna es gratuita y el único requisito es que la última aplicación haya cumplido un año. Mi esposo es muy necio y ahí le da muy feo la gripa y no quiere, pero yo sí, le digo yo, iba yo a ir a la cristal, pero vi que ya no estaban, entonces ahorita que aprovecho que voy demandado. El ayuntamiento también solicita a la población tomar en cuenta las medidas de prevención para temporada invernal, no exponerse a corrientes de aire, evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente, ingerir líquidos en abundancia, frutas y verduras, en especial naranjas, pero sobre todo no automedicarse. Le damos paracetamol, le damos cualquier cosa que tenemos a la mano y no le damos el tratamiento adecuado. Hay que hacer énfasis en que una infección respiratoria aguda común, simple, puede ser convertida en una neumonía, en una bronconeumonía. Destacó que quienes no tienen seguridad social pueden acudir al Palacio Municipal, en donde se cuenta con un consultorio y farmacia con atención de 9 a 20, 30 horas. Y en los centros de salud también pueden solicitar atención. Berta López Aguayo, Más Noticias. Berta López Aguayo